Patas de cerdo, sí, hacemos en sándwiches. ¿Sanguchitos? Sí, con tres salsas. ¿Con qué tipo de salsa? Tengo dos, con criolla y con queso con verdeo. Bueno, ¿y la gente pregunta precios o compra? Pregunta y compra, las dos cosas, ambas. Bondeolita de cerdo a la plancheta, si no puede comer entraña también a la plancheta, lomo, hamburguesa, super pancho, tacos. Acompañado por verduras. Dos por verduras, salteadas. Lomito de pescado al disco, después tenemos todas las variedades de empanadas. Lomito de pescado al disco, ¿qué pescado usó? Acá tengo armado y zurubí. Aprovechando la Semana Santa. Bien calentito, recién cocinado. ¿Cuánto está la porción? La porción está haciendo dos lomitos con papa, berenjena, zanahoria. Y las empanadas, dos cincuenta a la docena. Estamos vendiendo una rubia Saison que lleva miel y jengibre. Por otro lado tenemos una floracha que lleva mix de hierbas y especias, lleva remolacha, jengibre, romero, melice y ajenco. Después tenemos una roja ahumada. Y por último estamos en este momento vendiendo una flor de monte, una cerveza roja tipo hipa que lleva cinco maltas y mucho lúpulo. La gente generalmente pide la más suave, está acostumbrada a tomar algo más clásico. Y nosotros le ofrecemos una Saison que es con rubia de miel y jengibre. Zanahoria, cebolla, cebolla de verdeo, morrón y después una pota de surubí, mirá. Bonísimo. Mirá. Limón y sal. A ver. Y a disfrutarlo.